Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Frustran, asalto y delincuente huye despavorido en Sonsonate. Habitantes de la ciudad y departamento de Sonsonate se quejaron a través de las redes debido a una serie de asaltos que han ocurrido en los últimos días. Sin embargo, un sujeto que quiso asaltar a unas personas la mañana del miércoles vio frustrado su intento luego que las víctimas se defendieran. Testigos afirman que el delincuente no tuvo más alternativa que huir despavoridamente. Sin embargo, quienes lo persiguieron no lograron darle alcance, únicamente le tomaron fotos. En las imágenes se observa al sujeto corriendo por la ciudad para evitar ser detenido. Y llevarlo a Bartolinas, los ciudadanos pidieron mayor vigilancia para evitar este tipo de hechos. Además, piden a otros pobladores identificar al sujeto para denunciarlo. Ante las autoridades y que sus delitos no queden en la impunidad, parece que este asaltante es bueno para correr y no se dejó agarrar. En las imágenes se puede ver que tiene unas grandes patas y no va a dejar que nadie lo alcance para llevarlo. Ante la justicia también tiene un pantalón de deportista y anda bien protegido con su mascarilla robando en el país. La policía no puede evitar estas cosas hasta que pasan, ellos actúan. Voy a pasar con más información de lo que está pasando en nuestro país. Policía Nacional Civil detiene a Marero en patrullaje que no logra explicar por qué tenía un arma sin documentación. En las próximas horas fue detenido un miembro de la Mara Salvatrucha por agentes de la Policía Nacional Civil. Que no logró explicar por qué tenía un arma de fuego sin permiso. El patrullaje se realizó al sur de San Salvador. El miembro de la estructura fue identificado como Jonathan Martínez, quien está perfilado con el alias El Negro. La captura se realizó en el municipio de San Marcos. La Policía Nacional Civil explicó que Martínez había sido objetivo de investigaciones policiales. La captura se realizó en el marco del plan control territorial que desarrolla el gobierno del presidente. Bukele y en las próximas horas será llevado al tribunal correspondiente. Sigue el plan control territorial capturando a estos sujetos con armas ilegales en el país. El fiscal de El Salvador quiere poner más leyes para darles más años en la cárcel. Para los que hacen estas cosas sin documentación. Porque con estas pistolas cometen la mayoría de los delitos aquí en El Salvador, los mareros y otras personas. Entonces la policía de El Salvador quiere parar esto en el país. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta.